Vamos a poner aquí la luz de cruce a la izquierda y vamos a ver como este pichón va Vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí va man Vale, dale, 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 dale Ahí vamos, vale Dale, dale Hola, qué tal queridos amigos, cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal Mi nombre es Walter Hoy les tengo un sorpresón, de verdad que sí Estuve tanto tiempo buscando este automóvil que por fin lo conseguí Me lo prestó una señora que tiene 70 años Es una pensionista, ¿verdad? Y es la dueña de este maravilloso Twingo de primera generación Vamos a ver cómo este automóvil va Y les voy a decir muchas cosas peculiares de él, de verdad que sí Y lo más interesante que les voy a decir si les vale la pena comprar este automóvil o no Bueno, vamos para allá Es una maravilla el automóvil, de verdad que sí El Renault Twingo de primera generación lo comenzaron a producir en el año 93 Hasta el año 2007 Solamente es para cuatro pasajeros Este maravilloso automóvil se produció para reemplazar el Renault 4 Ustedes se acuerdan de esa maravilla de Renault 4, esa cajita maravillosa Increíblemente con esa figura y ese diseño del Renault 4 fue producido hasta el año 92 Enseguida después salió este maravilloso año 93 Yo tuve dos de estos automóviles, uno color verde y el otro año 98 color negro El modelo del año 93 salía más que todo en cuatro diferentes colores Solamente cuatro colores, ¿no? Y tenía unos nombres muy pero muy peculiares Rojo coral, luego había un amarillo que es este que se llama amarillo indio Luego el verde coriander, imagínate tú Vamos a tener un Renault Twingo con un color verde coriander, sí, sí, un poquito de vegetal Y también había un azul aquamarina se llamaba Todos esos automóviles al principio del año 93 salían sin danas eléctricas, claro que sí No tenían ni siquiera airbags ni nada por el estilo Tenían alrededor de 780 kilogramos y era un automóvil maravilloso para esos tiempos El diseño era tan pero tan innovativo en el año 93 Que la persona ni siquiera le gustaba El que le gustaba mucho lo compró y hay personas que ni siquiera le gustaba mucho el diseño de este vehículo En aquel entonces, el año 93, este automóvil costaba en euros 8.400 euros Él entró con un motor de 1.150 centímetros cúbicos con 55 caballos Que derivaba del Renault 5 Pero solamente hasta el año 96 Porque en el año 96 colocaron el motorcito Clio Que era un poquito más potente, que es este Que tenía alrededor de 58, 60 caballos Y era un poquito más potente, un poquito mejor que aquel En el año 98 sale el primer facelift Y claro que ha cambiado, ¿verdad? La línea de esta belleza minivan, ¿verdad? Con su línea puntiaguda Con su línea, ¿verdad? Que el capó le sigue al inmenso vidrio delantero Es algo insólito, ¿verdad? Que bello La línea no ha cambiado casi nada en el 98 Lo que sí ha cambiado Las luces de cruce fueron incrustadas Fueron dentro de las luces Y todas las luces delanteras eran color blanco No eran más color blanco con la luz de cruce amarilla, ¿verdad? Las luces traseras fueron un poquito trabajadas Luego los parachoques delantero y trasero Pasaron a ser los mismos, ¿verdad? Pero fueron pintados del mismo color del vehículo Con esos años también teníamos el quemacoco, ¿verdad? Que salía con un techo corredizo de lona Que era el que yo tenía Que tenía una palanquita aquí arriba que se abría Y manualmente lo podías abrir Otro quemacoco era eléctrico Y era totalmente de vidrio Era de dos zonas, ¿verdad? Que solamente la parte delantera La mitad del techo se abría hacia atrás En el año 2000 Introducieron el motor 1.2 16 válvulas Que tenía 75 caballos Una potencia bastante buena Por un coche tan pequeño de 800 kilos Y luego en el año 2004 también Las diferencias que tenía ese automóvil De año en año Pero sí hicieron unos colores del exterior Un poco diferente, un poco más llamativo Y también lo que sí colocaron Fueron la tapita con el logotipo de Renault En la parte de atrás Ahí cuando ustedes van a abrir el maletero Bueno, tenían la tapita ahí Con el logo gigante de la Renault Para que tú sepas que cuando vas a abrir el maletero Tienes que tienes un Renault Un Renault Hoy estamos a bordo de un Renault Twingo de primera generación Y este fue el facelift del año 99 Este automóvil tiene 1.150 centímetros cúbicos Con 58 caballos Tiene un par de alrededor de 93 metros Tiene una punta de 150 kilómetros por hora Y de 0 a 100 en 13 kilómetros Si te pones a ver la postura Como estoy yo sentado en él Es algo muy pero muy interesante Yo soy un tipo de metro 90 Como ustedes lo saben Y yo me parezco un gorila aquí sentado Me imagino que si las personas me ven para afuera Me veo chistoso Porque soy un hombre extra grande Para este vehículo Esta tiene mucho menos de 4 metros Pero la parte interior es muy pero muy grande La verdad que si Letra ver Me imagino que este es un gombo No 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 Solo Contino De atrás Tengo muchos sitios en la parte delantera Los pedales están correctamente colocados El volante está perfecto, ¿verdad? Ahora tengo una recta aquí, voy a ver Y el automóvil anda totalmente suficiente El volante es suave Muy interesante Porque cuando estás tú sentado adentro, ¿verdad? Tú no ves el capó de esta parte Tú solamente ves la calle Y solamente ves, ves, ves Vas viendo para abajo Y ni siquiera puedes ver la punta del capó Porque es tan puntiagudo Que es imposible, la verdad que sí, verla, ¿no? Es un auto muy chistoso Tiene una caja de cambio de 5 velocidades Que fue típica de todos los Renault Los Renault Clio, el Renault Twingo Y es una caja de cambio muy buena, muy sólida Ese automóvil es sumamente, sumamente fiable Es por eso que yo les digo a ustedes Que vale la pena comprarlo Porque este no consume mucho Lo consumen, está alrededor de 6, 6 litros y medio En un ciclo combinado No te piden nada Solamente tienes que hacer su servicio Como es lo habitual Y darle chola, darle chola Yo me acuerdo que el mío del año 98 El negro tenía 270 mil kilómetros Se lo juro Era una maravilla de automóvil Lo que yo hacía con él Dios le bendiga a ese automóvil Ahora, si nos ponemos a ver aquí Las puertas son increíblemente largas Como ustedes pueden ver No van a tener ningún problema Para entrar y salir de este vehículo, ¿no? Son un poquito pesadas Claro, porque es un automóvil antiguo, ¿no? Bueno, si nos ponemos a ver el interior Es que lo importante y lo interesante está en el interior Si te pones a ver este maravilloso tablero Que es de forma horizontal Y tiene un diseño muy, pero muy peculiar Y muy interesante Que todavía hoy por hoy se ve bastante bien, ¿no? Frente del conductor y frente del pasajero Tenemos dos superficies Así un poquito onditas En la parte superior del tablero Para colocar cualquier tipo de cachivaches Puedes colocar también tu teléfono O alguna otra cuestión, ¿no? Siguiendo, vemos este volante, ¿verdad? Que es bastante interesante No es ni un volante que sea multifuncional O cualquier tipo de cosa Era un modelo que traía el airbag, ¿verdad? Y el volante está hecho de una goma Bastante barata, pero utilizable, ¿verdad? Que esto en el, con el transcurso de los años Esto se deteriora, ¿no? No es nada de otro mundo Cuatro tomas de aire La parte izquierda y derecha son cuadradas Y en el centro del tablero Tenemos estas bellas tomas de aire redondas Luego, siguiendo, tenemos dos interruptores Aquí en la parte izquierda del tablero, ¿verdad? Que son del mismo color del automóvil Si el automóvil fue rojo afuera Estos dos interruptores, o sea, teclas Fueron del mismo color del vehículo La tecla izquierda es para Blocar la calefacción del vidrio trasero Y la tecla derecha es para poner La luz de niebla trasera Luego, aquí siguiendo, tenemos Una pequeña pantallita Justo frente del conductor Que la ves muy, pero muy bien, ¿no? Hay lucecitas para indicarte absolutamente todo El freno de mano Lucecitas de luces Luces altas Intermitentes, etcétera, etcétera El centro del tablero En la parte superior Tenemos el famosísimo display digital Que aquella época, en el año 93 Todo el mundo dijo ¡Qué locura! ¿Cómo pueden poner algo digital? Es un carrito tan chiquito Es una maravilla De verdad que es algo muy, pero muy bueno Todavía hoy por hoy se ve excelente Ahí te figuran la parte izquierda digitalmente A qué velocidad vas Luego tienes en la parte de arriba ¿Cuántos kilómetros tiene el vehículo? Presionando este botoncito aquí en la palanca Tiene después los kilómetros para hacer el viaje Y luego tienes aquí la hora Y en la parte de abajo Esa línea verde, ¿verdad? Que está totalmente llena Es que la señora puso gasolina hasta el tope Para arriba Porque pensaba que yo me iba para la India O para donde, no tengo idea Seguimos con la bola esta roja Aquí en el centro del tablero Que es para los intermitentes Claro que está clarísimo Era muy famosa La gente habla mucho de ello Y de verdad que, claro, se ve desde lejos Luego siguiendo aquí el sistema de climatización Para que tiene solamente tres reguladores En la parte izquierda Para regular la temperatura El centro es el repartidor del aire Y en la derecha solamente la velocidad del ventilador Siguiendo para abajo Tenemos este guesquero Que está totalmente limpio Que se ve que nadie fuma De verdad que es muy lindo Y tenemos aquí también para prender el cigarrillo Un poquito más abajo En esta consola de plástico barato Tenemos también un radio Es normal Y luego seguimos aquí Con esta pequeña y peculiar consola central Donde está la maravillosa palanca Que es totalmente hecha de una goma Que es una goma de muy alta calidad Porque si ven que este automóvil Tiene ya 20 años Se pudiera ya deteriorar Y no, y está en muy buenas condiciones Es verdad que el automóvil Tiene 85 mil kilómetros Pues vamos a decir la verdad Tienen aquí también un pequeño compartimiento Para poner las moneditas Que es algo también bastante maravilloso Este automóvil no tiene un apoyo a manos Porque ni siquiera lo extraño Si te pones a ver la parte interior de las puertas Es totalmente hecho de un plástico barato Y también alrededor de alrededor Está hecho de ese acero El mismo color del automóvil La parte exterior Es que así es el Twingo Es como un Renault 4 Pero un poquito más llamativo Un poquito más complejo Y es claro que un poquito más complejo Pero sigue siendo así robusto Sigue viendo los colores exteriores De verdad en la parte interior también Como ustedes pueden ver Las butacas delanteras son muy cómodas Son típicas Renault Son bastante suaves Y tienen una tela Con un diseño bastante llamativo Muy bonito Esta tela fue la que se hizo Al principio de los años 95 digamos Y después fue cambiada Con los móviles que salieron Después de los años 2000 Algo que es bastante chévere También y bastante peculiar Este automóvil Es que tú pudieras hacer una cama En este automóvil adentro La única manera de hacer una cama Es poner ese asiento adelante Más adelante Y zumbarlos para atrás Pero los apoyacabezas Hay que quitarlos Para poder tú hacer una cama Sentándote atrás Como una persona mayor Es algo insólito Como le he dicho antes Automóvil tan pequeño Con tanto sitio adentro Es porque el asiento trasero Está colocado en un riel El cual puedes ir para adelante Y para atrás A tu antojo Como tú quieras Si tú quieres Puedes tener menos espacio Para la rodilla Y más espacio en el maletero O viceversa Que el maletero no es inmenso ¿No? Tiene 168 litros Y con los asientos abatidos Tiene alrededor de 1100 litros Lo que es bastante Para un carrito chiquito Vamos a decir la verdad ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno Aquí con mi bello twingo Con color amarillo indio Bueno ¿Qué quieren que le diga De esta maravilla de automóvil? Los precios están votados Todavía de por hoy Es verdad que el año 93 Ya va a llegar a ser Un automóvil clásico ¿No? Ya va a tener 30 años Dentro de un año Y ese automóvil Va a seguir subiendo de precios 100% va a subir de precios Porque ese es un auto Sumamente especial Renault quería reemplazar El Renault 4 Con este vehículo Y lo ha logrado Lo ha hecho Y vendido por millones Y millones de ejemplares Hoy por hoy Tú puedes conseguir Un eje 300, 500 euros También Llegan a los 5 5500 euros El modelo del 2006 2005 Que tienen 70 80 mil kilómetros Están muy bien conservados Sumamente fiable No consume mucho Es maravilloso Maravilloso Para la ciudad Es excelente Para primer automóvil Es perfecto Para un estudiante Aunque yo La mayoría de veces Que veo este automóvil Lo veo con 4 o 5 estudiantes Adentro Y da y da Porque el twingo Es una bestia El twingo No se avería El twingo Dale y dale Y dale Machúcalo Y él no se va A averiar Se lo digo yo Bueno Eso ha sido todo por hoy Queridos amigos Espero que les haya gustado Esta maravilla de twingo De primera generación A mí me encanta Es por eso que he tenido dos Fui mucho más joven Pero los he tenido Y es un automóvil Sumamente maravilloso Sumamente práctico No come mucho No lo puedes destruir ¿Verdad? Y siempre vas a recibir Lo que diste para él Espero verlos en la próxima Si les quiere mucho Nos vemos Chao, chao Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil